Carlos Contrera Legazpi para ESPN Deportes con el ganador de la pelea de regreso a la Ciudad de México en el Coestelar, Brian Ortega. Brian, pues no ganabas desde 2020, me imagino que esta sensación la necesitabas, ¿no? No necesito nada con Dios, pero sí sentí bien a la otra victoria aquí en la UFC. Cuéntame un poquito, ¿cómo te recibió la gente? Vi ahorita que estabas platicando con tu papá, muy emocionado, que me imagino que para él también debe ser muy bueno que estuvieras peleando aquí en México, ¿no? Sí, pues todos me recibieron bien, ya sé que pues obviamente como no soy nacido en México, pues obviamente van a apoyar a quien es nacido en México, pero al fin le dimos un buen show para todos, todos le encantaron y es todo. Aquí esta noche ganó México y es todo. Eso fue lo que se esperaba de esta pelea porque tienes mucho respeto por Jair, él salió con todo, primer round, tú te recuperaste y qué forma de terminar la pelea, ¿no? Sí, no, fue todo exactamente como entrenamos, nos avistamos por tres meses, entrenamos muy duro y pues ya se hizo, se notó el plan y todo. Dana White y Hunter estaban aquí, obviamente ellos son los que toman las decisiones, tenemos un nuevo campeón, sé que les dijiste hay que tomarlo con calma, pero ¿te gustaría algo o hay que esperar? Sí, pues vamos a ver, hay mucho movimiento ahorita, secretamente vamos a hablar con los jefes, yo y ellos solos, sin abozadas y opiniones de la gente porque una gente no sabe nada y vamos a hablar entre nosotros privadamente de la compañía y qué es lo mejor que hacer. Bueno, pero definitivamente estás en una buena posición, ¿no? Sigues dentro del top 5 con una victoria muy importante y vendrá algo bueno para ti, Brian. Al final, hablaste con español, pues que la gente sabe que eres mexicano y eso lo recibió muy bien el público, ¿no? Es que nunca he hablado español y esta vez pues ya se notó que hablo español, sé hablar español y pues es lo bueno, he nacido, he tenido padres que son de México, pues ese fue mi primer idioma y cada verano me lo pasaba ya en el Museo de Sonora. ¿Sueño cumplido para ti? ¿Haber peleado en México? Sí, es un sueño cumplido aquí con mi familia, mi esposa, toda mi familia llegó de Hermosillo, todos están aquí y es algo que ya más al rato en la vida voy a decir, mira, mijos, ¿te acuerdas ese tiempo que peleamos ahí en México y luego disfrutamos unas vacaciones? Es todo por lo que te hace a tu padre, pues, y eso va a ser una cosa buena y bonita que voy a tener el orgullo de decirle a mis hijos. Y le están disfrutando mucho a tus hijos, todas sus hijos. Ya terminamos nada más, finalmente, Brian, obviamente saliste con estos problemitas, con algunos golpes, pero en general, ¿cómo te sientes por si hay una llamada temprana para alguna pelea? Esto es el IVA de volada, yo ya estoy listo. Voy a disfrutar una semana con mis hijos, por tres meses ellos me han mirado trabajar sin pasar mucho tiempo con ellos. Hay que disfrutar la familia por una semana, luego nos regresamos a Los Ángeles y entrenar otra vez. Aquí no se acaba, apenas estamos empezando otra vez. Felicidades, Brian, definitivamente estás de vuelta y la gente querrá verte muy pronto, estaremos pendientes. Gracias. Brian Ortega, el ganador de Cuestelar, aquí en UFSC México.